Tengo a ti mi buen señor, me presento tal cual soy Necesito de tu gracia y de tu amor Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición Y declaro tu justicia a mi favor Revísteme de tu santidad Señor De justicia y de verdad Revísteme Revísteme de pureza mi Señor De poder y libertad Revísteme Tengo a ti mi buen señor, me presento tal cual soy Necesito de tu gracia y de tu amor Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición Y declaro tu justicia a mi favor Revísteme de tu santidad Señor Revísteme de justicia y de verdad Revísteme Revísteme de pureza mi Señor De poder y libertad Revísteme de tu santidad Señor Revísteme de tu santidad Señor Revísteme de tu santidad Señor De justicia y de verdad Revísteme Revísteme, de pureza mi Señor, de poder y libertad, revísteme Revísteme, de pureza mi Señor, de poder y libertad.